Pasadas las 8 de la noche de este viernes, un joven de 20 años de nacionalidad venezolana ingresó al Hospital Clínico de Magallanes con heridas cortopunzantes de gravedad. Esto tras haber sido agredido con un cuchillo. Los hechos ocurrieron en la población Aves Australes en la calle Condel, esquina Los Ñandúes. Y hasta el momento se desconoce el autor del ataque. Por instrucción de la Fiscalía, las diligencias por este delito quedaron a manos de la Brigada de Homicidios de PDI, quienes están realizando los peritajes correspondientes para encontrar al agresor quien se dio a la fuga.